Vamos avanzando con respecto a la lesión, la molestia que tenía el golpe. Hoy es el primer día que ya puedo hacer algo más y estamos con un poco de molestia, pero vamos a llegar, si Dios quiere, el día lunes. Es importantísimo para nuestras pretensiones como equipo poder hacernos fuertes de local. Ha costado en este año, hemos dejado escapar puntos importantes y ya no podemos seguir regalando puntos, tenemos que ganar. También como lo dices tú, el último partido contra Neche, yo creo que fue un buen espectáculo. Se ganó, costó, pero se ganó lo importante, recibimos el apoyo de nuestra hinchada y no me cabe la menor duda que este lunes también va a ser así y nosotros vamos a poner todo sobre el campo de juego para poder quedarnos con un triunfo que nos permita irnos consolidando en la parte de la liguilla, después del tropiezo que tuvimos en Santa Cruz.